... ¿Hasta cuándo venezolanos? ¡Vamos a la lucha! ¡Hasta cuándo es la violencia! ¡No hay violencia! ¡Espuerza a nosotros! ¡Aquí se quiere decir la que es la violencia! ¡Rehensistencia! ¡Libertad! ¡Rehensistencia! ¡Libertad! Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó. Padre que grita, no tengo leche, no tengo lima. Padre, Padre, Padre que grita, no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche.